Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Alex, muchas gracias Cristian Muchas gracias Roberto Que está del Open Lab Que está detrás de esta transmisión Bueno Es una gran colaboración que tenemos Con OpenStreetMaps Con el equipo humanitario de OpenStreetMaps Y justo dentro de una serie de proyectos Que también estamos planificándolos Para en Quito Y en el Ecuador Yo me llamo Iván Tercero, soy parte del equipo Del Open Lab y bueno Quería presentar esta noche A Juan Melo que es parte del equipo humanitario De OpenStreetMaps que nos va a dar Este taller acerca de Herramientas de mapeo móvil Obviamente que con toda la suite y con todo el entorno De OpenStreetMaps muy enfocado Hacia proyectos comunitarios, hacia personas que quieren Empezar con el mapeo Y sobre todo quieren utilizar dispositivos móviles Para poder hacer proyectos Personales o comunitarios Este, sin más Vamos a tener esta conversación Este taller con Juan Durante una hora Este, y un poquito más posiblemente Y luego va a estar abierto completamente Para preguntas que ustedes desean hacerle a Juan Y luego le estaremos contando un poco más Acerca de los proyectos de mapeo Que tenemos pensado para este año Eso Y sin nada más Juan, este, ¿cómo estás? Este, no sé si quieres comenzar Presentándote Contándonos a qué te dedicas Ya Nos cuentas acerca de cuáles son las herramientas Que deberíamos tomar en cuenta Para realizar un mapeo Sobre todo ¿Qué es OpenStreetMaps? Hola, Iván Bueno, muchas gracias por la invitación Primero que todo Muy contento de estar aquí con ustedes Queriendo transmitir Algo, mucho Lo que les vaya quedando a cada uno De lo que es este mundo de OpenStreetMap Bueno, me alegra Aquí veo en el chat Que se está conectando también gente de Colombia Entonces, yo soy colombiano Mi nombre es Juan Carlos Melo Trabajo para el grupo humanitario OpenStreetMap Para HOT Hace algo más de tres meses En la posición de Data Quality Associate Eso quiere decir que soy la persona Que se encarga de alguna manera De buscar que los datos que se generan En nuestros proyectos tengan calidad Lo intentamos Generamos metodologías Pero, pues, ustedes saben que A nivel de cartografía en general Siempre la calidad puede ser una problemática Entonces, bueno Aparte de eso, tengo más o menos Unos tres años de experiencia Trabajando con OpenStreetMap Como editor También, pues, a nivel de docencia Y usando los datos de OESM Muchos años más Trabajando también en el Instituto Geográfico De mi país Y como les digo La idea es, pues, que aquí En esta hora y media Tal vez aprendan Varias alternativas que hay de mapeo Se queden con la idea De que aquí no hay que ser especialistas De que hay muchos niveles Y muchas formas de contribuir al mapa Y que, bueno Que quedan todas las alternativas Y ustedes al final Escogen cuál es la que mayormente desean ¿Listo? Sin más preámbulos Entonces voy a empezar a compartirles Mi pantalla Y vamos a arrancar La idea, como dijo Iván Es que, pues, en cualquier momento O al final vamos a tener preguntas Pero si, digamos, van saliendo preguntas Así sobre la marcha Las pueden escribir en el chat Yo pueda que me distraiga con facilidad Hay veces Empieza a llegar cosas al chat Y pierdo un poco la concentración Pero no importa Entonces si van surgiendo dudas También tratemos de ir resolviendo Yo espero Un taller muy participativo No tanto que me quede yo hablando Una hora y todo se me duerma Sino que empecemos a charlar De pronto si alguien quiere levantar la mano Entonces también siéntanse Libres de hacerlo Esto yo lo voy a dirigir Pero no es un evento individual Sino aquí la idea es que sea Una comunicación constante Entre todos los participantes del ejercicio Entonces, claro Bueno, lo que nos convoca hoy Es herramientas móviles Para el mapeo con OpenStreetMap Entonces, pues, como lo dijo Iván Lo primero que debemos hablar ¿Qué es OpenStreetMap? OpenStreetMap es un proyecto colaborativo Para crear un mapa editable De todo el mundo Entonces mucha gente lo relaciona Y pone inmediatamente Cuando ve OpenStreetMap Con su símil Que, pues, ¿cuál sería? De una lo que se nos viene a la cabeza Google Maps ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la diferencia Con respecto a Google Maps Que este es un mapa creado Por la comunidad Y la comunidad puede utilizar Todos los datos Todo lo que allí se consigna Es libre Es libre Es libre en el sentido De que lo podemos descargar Y lo podemos utilizar Como queramos ¿Listo? No es solo Que podamos agregar datos Sino de pronto aquí Los profesionales Que trabajan con sistemas De información geográfica Tendrán la posibilidad De descargar sus datos Y después en un software Hacer todos los procesamientos Que deseen Esto es lo interesante De este mapa Muchas organizaciones Trabajan en OpenStreetMap Con múltiples propósitos Por ejemplo En el caso de HOT La organización Que él representó En este momento Buscamos apoyarnos Este mapa Para atender temas De orden humanitario Como gestión del riesgo Temas de inclusión Población vulnerable Etcétera, etcétera Hay otras organizaciones Que les interesa OpenStreetMap Para temas de ruteadores Aplicaciones para desplazamiento Etcétera, etcétera Entonces al final Todo lo que nosotros Aportamos al mapa Puede ser utilizado Con múltiples propósitos No hay restricción alguna ¿Listo? La edición de estos datos Se puede realizar Tanto de manera remota Es decir Desde un computador Utilizando Una de las múltiples Aplicaciones O herramientas Que tenemos O a través De dispositivos Móviles ¿Listo? Que es en lo que Nos vamos a Centrar El día de hoy Entonces Pero quiero aquí Que nos pensemos Inmediatamente ¿Cuál es la importancia De los datos abiertos? O sea ¿Por qué nosotros Podríamos En algún caso Querer utilizar OpenStreetMap Y de pronto No alguna otra aplicación? Aquí hay un ejemplo De una imagen De Nairobi, Kenya Del mapa Que tiene Google Maps Si nosotros Vemos aquí Este mapa De Google Tiene algunos Sitios de interés En su mayoría Comerciales Los cuales Por lo general Los que primero Vemos al momento De abrir Google Son los que pagan Para que su publicidad O su establecimiento Se vea Inmediatamente Cuando nosotros Vemos el mapa De OSM Podemos ver Que Bueno Hay muchos sitios Que no están Solo orientados A la parte comercial Sino también Hacia la parte social Digo También Porque Aquí también Vamos a poder ver Y el ejercicio Nos va a mostrar Que cualquier tipo Establecimiento comercial Lo podemos mapear En OSM Pero también Establecimientos Que nos contribuyen Al tema social Como son Hospitales Como son Clínicas Como son Centros religiosos Pueden ser cementerios Cualquier cosa Entonces aquí Vemos un poco La orientación Que podría llegar A tener El mapa Que tenemos En OSM Y porque Quise poner Esta diapositiva Porque todos Estos puntos Que ustedes ven acá Requieren Una participación En campo Difícilmente Yo podré Saber Que aquí Queda un hospital O aquí Queda Una iglesia ¿Cierto? Yo probablemente Desde mi computador Puedo mapear Estas carreteras Puedo mapear Siquiera Estos edificios Pero Estos puntos De interés Difícilmente Los puedo mapear Desde mi computador A no ser Que yo sea De la región De lo contrario Tiene que una persona En un dispositivo móvil A partir de las apps Que vamos a ver El día de hoy Agregar toda esta Información al mapa Entonces ¿Cómo contribuir Al mapa? Existen dos maneras Como les he manifestado La primera Es una cartografía Remota Donde existen Dos aplicaciones Por lo general Que se utilizan Una es el ID Editor Que es para Tal vez Personas que están Empezando a trabajar Con OSM Y hay otra Que se llama YoSOM Que en mi experiencia Es muy fácil De manejar Y muy intuitiva Cuando uno Tiene ya experiencia Trabajando con Puyis O con Argis Es muy fácil Empezar a manejar YoSOM ¿Listo? Pero la otra opción Que tenemos Es la cartografía De campo Utilizando diversas Aplicaciones De telefonía Móvil Para agregar Detalles locales Existen Múltiples Ahorita vamos a ver En este caso Tenemos Street Complete OSM Y Organic Maps ¿Cierto? Donde podemos En el territorio Simplemente Desde un celular Ir agregando Información Al mapa Entonces ¿Por qué es importante? Otra vez Porque Existen varios niveles De completitud Que nosotros Podemos tener En el mapa Tal vez Estos tres Primeros niveles Se pueden hacer De manera remota Pero ya Este nivel 3 y nivel 4 requieren Una participación Local A través del Levantamiento De información En campo Aquí vemos Que digamos Están espacializando Unos puntos Y aquí Adicionalmente A la información Que se levanta Del punto Se está agregando Una información De tipo Atributivo A cada uno De estos elementos Geográficos Que encontramos En el mapa El modelo De datos De OSM Es muy extenso Y es muy amplio Y nosotros Podemos agregar La cantidad De información Que queramos ¿Qué tanto Queremos nosotros Que el mapa Sea complejo? Depende de nosotros ¿Qué aporte Es valioso? Todo aporte Es valioso Si yo por ejemplo Me paro Desde mi celular Y pongo que aquí Queda un restaurante Y pare de contar Ya estoy agregando Ya estoy agregando Información Que es valiosa Si el día de mañana Llega otra persona Y sobre este punto Que yo puse Agrega el nombre Del restaurante El tipo de comida Que ofrecen Está agregando Información Que también es valiosa ¿Listo? Muchas veces La gente Quiere meter Todo de una Y está bien Pero si no Ponecedemos Digamos La información Para completar Esa Esos datos Pues no pasa nada Yo puedo mapear La carretera Puedo poner el restaurante Y pare de contar Quien posea Más información Puede agregarla A medida que tenga Más conocimiento Tanto En la En la Aplicación Como tal En OSM Como conocimiento Propio de la zona Para agregar Información Entonces Vamos a hablar Principalmente De cuatro herramientas El día de hoy Existen muchas más Igual en algún momento Las vamos a mencionar Por encima La primera es OSMAN Que es una aplicación De navegación De código abierto Hagan de cuenta Es el simil A Waze ¿Verdad? Pero Waze por ejemplo Trabaja con su Su malla vial propia En este caso OSMAN Trabaja con la malla vial De OSM De allí está la importancia De Los datos viales Que se agregan En el mapa Porque muchas organizaciones Se esfuerzan Y contratan gente Para mantener Estas mallas viales Actualizadas Entonces OSMAN Es una Una aplicación Bastante robusta Donde además De lo que podemos Hacer en Waze Podemos también Nosotros generar Rutas O marcar Caminos Para ir A pie Ir en bicicleta Y desplazarnos En diferentes medios Más allá de simplemente Un automóvil ¿Qué diferencia También tiene OSMAN Con respecto a A Waze Que trabaja Sin datos Entonces también Es muy utilizado Por personas Que viajan Alrededor del mundo Y que de pronto No tienen una SIM card En cada país A donde llegan Y lo que hacen Es poder llegar Y descargar La sección Del mapa De la ciudad O del país En el cual se encuentra Y ya tienen Un ruteador Que les va a funcionar Offline En todo momento Adicionalmente A todo lo que Les he contado Entonces OSMAN También nos permite Agregar información Al mapa Y les voy a mostrar En unos minutos Como Existe otra 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 También Muy chévere Que se llama Organic Maps Es Mucho más Light Mucho más ligera Que OSMAN También sirve Para ruteo También tiene La característica De que funciona Offline Que nos permite Simplemente Descargar Una zona En específico Y utilizarla Como ruteador Cierto Pero pues Tiene algo Que Es como La bandera De ellos Y es que No Utilizan Su información Para nada Es decir Ustedes pueden Visitar Muchos sitios Y nunca Les va a llegar Una notificación Diciendo Ya sabemos Lo que hicieron Las últimas Vacaciones Donde Comieron Donde viajaron Porque hay Una reserva Importante De los datos ¿Listo? Y adicionalmente También nos permite Agregar Información Aquí Una herramienta Que en muchos casos Es la favorita De la gente Que está empezando A mapear Que se llama StreetComplete También es una Aplicación De código abierto Que funciona En Android Y Simplemente Funciona Haciendo preguntas La vamos a ver Más adelante Entonces yo abro Mi dispositivo móvil Con un GPS Y él Dependiendo De la zona Donde yo esté Y dependiendo De la información Que ya exista En el mapa Me va a empezar A hacer una serie De preguntas Entonces si yo voy Pasando por el lado De un edificio Me va a decir ¿Cuántos pisos Tiene este edificio? O de qué tipo De edificio es ¿Es comercial? ¿Es residencial? O paso por una vía Y me va a preguntar ¿En qué estado Se encuentra la vía? ¿Qué tipo De material Tiene? ¿Listo? Entonces todo este Tipo de información Si paso por un restaurante ¿Qué horarios De apertura Tiene el restaurante? A Carlos Párraga Se le abrió El micrófono ¿Listo? Entonces todas Estas preguntas Me las empiezo A hacer Y lo que yo vaya Respondiendo Se va agregando Al mapa A nivel Atributivo ¿Listo? Entonces como tal Nosotros A diferencia De las aplicaciones Anteriores Que les he mencionado La cual yo podía Agregar como tal Elementos geográficos Al mapa En el caso De StreetComplete No puedo agregar Elementos geográficos Pero sí puedo agregar Información atributiva A un elemento Ya existente En el mapa ¿Listo? Existe otra aplicación Que como tal No me permite Agregar datos Al mapa Que se llama Mapilari Pero sí es Una herramienta Que me ayuda Para ser un soporte Para agregar A partir de otras Aplicaciones Información al mapa Entonces Para hablarlo En términos Muy comunes Un Mapilari Es parecido A un Street View De Google Pero libre Es decir Cualquier persona Desde un celular Puede subir información Pueden subir información Caminando Pueden subir información Montados en una bicicleta En un carro Con una GoPro Con un celular Desde el más básico Y esa información Que ustedes toman Esas fotografías Se sube en una plataforma Y cualquier persona Puede utilizarlas Con cualquier propósito Una ventaja importante Que tiene Mapilari Con respecto al Street View De Google Es que de pronto En poblaciones rurales No tan importantes A nivel comercial Para Google Que tienen tal vez Fotografías Por allá De hace 10 años Del 2010 O más atrás Ustedes pueden encontrar Información de Mapilari Mucho más actual ¿Listo? Esta también La vamos a mirar Un poco más adelante Y tenemos otra herramienta Que no es que nosotros Seamos muy conscientes De que estamos Aportando al mapa Pero sí lo hacemos De cierta manera Y es Strava Yo creo que en su mayoría Ustedes conocen Strava Que es una aplicación Para medir tiempos Y sacar registros Y marcar rutas Cuando nosotros Hacemos deporte Entonces Strava Genera algo Que se llama Un mapa de calor Y este mapa de calor Puede ser utilizado En algunas aplicaciones De OSM Para poder localizar rutas Entonces En este punto Me voy a salir De mi presentación Y quiero mostrarles Cómo es el mapa De calor De Strava Para los que De pronto En este momento No me están Entendiendo muy bien Quiero mostrarles Este es el mapa De calor de Strava Entonces Si ven Él está marcándonos Las diferentes rutas Que ha tomado Cualquier persona Entonces ¿Por qué es importante Esto? Porque En algunas aplicaciones Yo puedo utilizar Esta información Por ejemplo Para Trazar vías ¿Cierto? Que no se encuentran Mapeadas Entonces Esta es Digamos Una forma En la cual Yo sin Ni siquiera Saber De cartografía Simplemente Con querer Hacer deporte Estoy de alguna Manera Generando información Que puede ser Utilizada Para Agregar datos A OpenStreetMap ¿Listo? Entonces Bueno Creo que hasta este punto No hay preguntas Igual Si las llega a ver Pueden porfa Escribirla O alguien Si quiere Preguntar En este punto Ya vamos A empezar Ahora sí A mostrar Propiamente Las apps No sé Si en este momento Hay preguntas ¿No? Listo Entonces Voy a continuar La primera aplicación Que quiero mostrarles Es Mapilari Que como les mencioné Es Una aplicación Que es El símil Del Street Complete De Google Entonces Esta es una Aplicación Muy sencilla Que Me registra Fotos En todo el mundo ¿Listo? Entonces Por ejemplo Si nos vamos Para el Ecuador Aquí nosotros Podemos ver Que probablemente Las principales Vías De Ecuador Ya se encuentran Fotografiadas Incluso Más de una vez ¿Cierto? Vamos a darle Un piepico Aquí que nos cargue Y vean Cómo funciona Entonces Básicamente Es Tal cual El street De Google ¿Listo? Entonces Esto es Utilizado Muy comúnmente Para agregar Datos al mapa Tenemos aquí La empresa Que tomó Estas fotos Que es Car Aquí se ve El usuario Utiliza estas fotos Para mantener La malla Vial actualizada Pero como se dan cuenta Esta información Está libre En la web Entonces cualquier persona Que quiera utilizarlo Digamos Para mapear Establecimientos Comerciales O mapear Edificios El número De pisos Lo que quiera Puede utilizar Esta información Sin ningún problema ¿Listo? Esta es Ya Cómo se ven Las fotos Una vez Se encuentran Cargadas Entonces Quiero mostrarles Ahora La versión De cómo Nosotros Hacemos Para cargar Estas fotos Entonces Ok Este es Básicamente Mi celular Este es un ejercicio Que hice el día de ayer Y quiero aquí Que presten Mucha atención Porque Hoy Les voy a mostrar Tres aplicaciones Principales Osman Organic Maps Y StreetComplete ¿Cierto? Apoyado de Mapilari Pero Vean todas las que hay ¿No? Entonces Uno puede Tienen muchas aplicaciones Que funcionan Bajo la tecnología De OSM Entonces Bueno Aquí Obviamente Lo primero que hago Es abrir Mi Mapilari Él Me muestra En dónde me encuentro Yo ubicado Como se dan cuenta Esas líneas verdes Representan Los puntos Donde hay Información Ahí estoy Esto es en Bogotá Entonces Como se pueden Observar Ya Muchas de las calles Principales de Bogotá Ya cuentan Con información Esta es una vía Que está dentro De un conjunto Cerrado De yo vivo Que pues no tiene Todavía fotos O hasta el momento Que yo iba a tomar La foto No tenía No tenía información Aquí quiero Mostrarles El menú Principal Que tiene Entonces Si yo me voy A la parte De las tres rayitas De la izquierda Aquí es muy sencillo Tiene una Configuración Básica Vamos a ver Dónde Bueno Tiene algunos Menús Entonces Organizaciones ¿Qué pasa? Que yo puedo Trabajar Con un usuario Propio Y subir fotos Desde ese usuario Pero si digamos Yo quiero Clasificar Mi información O las fotos Que estoy tomando Dentro de una Temática en específico Yo puedo crear Una organización Entonces Por ejemplo Ustedes Tienen un propósito En específico Que es Tomar fotos De todas las días Para bicicletas Que hay en el Ecuador Entonces Ustedes podrían Crear una organización El usuario Se conecta Esa organización Y todas las fotos Que ustedes generen Van a quedar Públicas Pero yo las podría Filtrar Y buscar Bajo esa organización Realmente La concepción En cuanto a la Disposición De la información No cambia Lo único Es como la forma Más sencilla De poder Clasificar La información Entonces Como les digo Yo podría Generar organizaciones Para un tema O a nivel temático Para generar Filtros Que me permitan Buscar las fotos De una manera Mucho más sencilla Por ejemplo Hay una persona En México Que sé que tiene Una organización Como tal O sea Una organización A nivel Tecnológico Acá no es que Exista oficialmente La organización Y mete todas Sus fotos Bajo esa organización De puertas Y le gusta Tomar fotos De puertas Entonces Después ella Filtra por organización Y solo le salen Fotos de puertas ¿Listo? A ver ¿Qué tenemos ahí? Bueno Ahí están Las organizaciones Que yo Estoy siguiendo En cámara Pues aquí Tenemos nosotros La resolución De las fotos Que vamos tomando Esto puede variar De acuerdo Del dispositivo Que estén trabajando Aquí esto es importante Entonces Esto Trabaja por pulsadas Es decir Que el momento Que yo instalo Mi aplicación En el celular Y empiezo A tomar Una secuencia De fotos Él empieza Por pulsos A tomar ¿Listo? Esto se puede medir Por tiempo O también Por distancia Que yo vaya Andando Ok Veo que aquí Ya hay unas preguntas Entonces voy a parar Los datos Que se suben En algún punto Son verificados ¿Listo? Esta es una pregunta Interesante Porque en todas las En todos los escenarios Los hacen ¿Cierto? En todos los escenarios Los preguntan Mi respuesta Es la siguiente El problema De la calidad De la información No es un problema Exclusivo De OSM Si no es un problema Exclusivo De la información Geográfica En general ¿Me explico? Las instituciones Oficiales Como los institutos Geográficos Le pagan Al final A una persona Para que genere Datos Y esa persona Puede que los agregue Sí o no Y bueno Existen siempre Controles de calidad Nosotros desde OSM Pues Tenemos Algunos Métodos Para poder evaluar La calidad De los datos Digamos Hay Procesos Que me permiten Verificar La información A nivel Topológico Lo cual Es muy sencillo Por ejemplo Si yo estoy Cruzando Una vía Con una Carretera Con un edificio Yo mediante Un proceso En algún Software GIS O mediante Algún Lenguaje De programación Puedo encontrar Esos errores Detectarlos De manera Muy rápida ¿Cierto? Pero Hay un Carácter Temático Que si no es Tan fácil De verificar Por ejemplo Si yo voy Y me paro En una esquina Y digo Que aquí Queda un Restaurante De comida Chinas Cuando realmente No existe Ese restaurante Pues esa Información No es tan fácil De detectar El error A no ser Que otra Persona Que también Sea parte De la comunidad Pase Y diga Ojo Que aquí Hay un Error ¿Listo? Entonces Si hay Mecanismos De control Pero no es Como tal Que yo Lo haga Inmediatamente Me diga No Usted lo hizo Mal Y no puede Hacerlo Ahora Existen Herramientas También En las Cuales Yo en el Momento Que estoy Generando La información Me bota Como una Alerta Y dice Ojo Que está Cometiendo Un error Pero Ustedes Igual Pueden Hacer Casomiso Y subir Ese error Adicionalmente Existen Comunidades Muy juiciosas Como la De mi País La de Colombia Donde Cuando yo Era un Beginner Y cometía Muchos Errores Casi Que al Otro Día Alguien Llegaba Y me decía Oh Que está Cometiendo Errores Entonces También Hay gente Que tiene Como sus Sistemas De Monitoreo Que Permiten De alguna Manera Verificar Ese Tipo De Inconsistencias Que hay En el mapa ¿Listo? Pero No Va a Haber Siempre Un 100% De Fiabilidad Ahora Igual Existe Vandalismo ¿Listo? Y Cuando empieza La gente A cometer Este Tipo De Actos Vandálicos Se pueden También De alguna Manera Detectar Los Cambios Se pueden Reversar Existen Backups ¿Cierto? Hay niveles También De OSM Donde Hay unas Personas Que están Encargadas De Revertir Cualquier Tipo De Problemática Y Bueno Esto se puede Reversar Y Se podría Corregir ¿Listo? Aquí dice Consulta Esta aplicación Se potencia Más en zonas Rurales Que urbanas Podría Aclarar Esto En ambas Partes O sea Donde haya Un camino Y sin necesidad De ustedes Tener Dato Sino Simplemente Contener Me refiero A datos Conexión A internet Sino Simplemente Contener Un dispositivo Con un GPS Ustedes Podrían Ir Y tomar Fotos Y quedan Sus fotos Georeferenciadas Y públicas Para la utilización De cualquier persona No sé si esto Responde tu pregunta Omar Ahí quedo pendiente Del chat Listo Aclarando esas preguntas Como para que no se acumulen Continuamos Aquí esto Trabaja por pulseadas Ya lo vamos a ver Entonces esto Funciona por tiempo O Funciona también Por cuánta distancia Me voy yo moviendo También puedo poner Un modo de ahorro De batería Es decir que Cuando mi dispositivo Se está quedando Sin batería Deja de tomar fotos Lo mismo ocurre Para el tema Del almacenamiento Aquí Lo pasé muy rápido Para darme un segundito Entonces Igual Yo le puedo poner ahí Que ya cuando me queda Menos del 10% De batería Deje de tomar fotos Igual Si yo tengo una tarjeta SD En mi dispositivo Para que no me llene Perdón Esto es almacenamiento No batería Límite de almacenamiento Cuando se está llenando La memoria De mi celular Al menos del 10% Él deja de tomar fotos Y puedo utilizar Mi tarjeta SD También para almacenar Información ¿Listo? Que me suba las fotos Solo cuando esté conectado Wi-Fi O el internet De mi celular Cualquiera Que yo quiera Listo Y para hacer una foto O empezar a tomar Una secuencia Simplemente es darle clic En la opción Que dice Tomar una foto Ahí vamos a voltear Un poquitico la cabeza Porque no Realmente no sé Cómo rotar el video Pero Aquí quiero que se queden Con que yo voy caminando Con mi celular así Y él simplemente Vean Cada vez que Hace la pulseada Está tomando una foto Esto es Como les indicaba En el conjunto De mi casa Al igual que Que el Que el Street View Obviamente Él va a borrar Las placas O las licencias De los carros Y adicionalmente Los rostros De las personas Entonces En primera instancia La imagen Se toma Obviamente Con tal cual Pero ahorita Vamos a ver Cómo quedó Al final En la aplicación En el Ya en el Mapilar Y como tal Y cómo Pues Mediante un proceso Ya se le ha eliminado El rostro A las personas Aquí voy a adelantar Un poquitico el video Que pues simplemente Después hasta que Llega una vida Y una señora Paseando el perro La señora La señora quedó En las fotos públicas Ahorita vamos a ver Listo Entonces ahí Ya terminé Mi secuencia Una vez la termino Entonces Perdón Le hago clic Aquí en este cuadrito rojo Cierto A ver Ahí voy a hacerlo Y listo Terminé Entonces Ya ahí me dice Listo Ya quedaron Sus secuencias Y Me devuelvo Dentro de mi aplicación Ahí ya lo estoy tomando Ya estoy Es como acomodándome Y Entonces Le voy a dar aquí Tal vez lo pasé Muy rápido Le voy a hacer clic Aquí donde dice Subir Y entonces Vean que me queda Aquí la secuencia En este momento Se tomaron 24 fotos Yo puedo ver foto a foto Y puedo Por ejemplo Hay veces Pues uno le puede Atravesar el dedo A la cámara Algún error Entonces puedo eliminar La foto que no deseo subir Y Igual puedo Subir foto a foto O puedo Subir la secuencia Completa Listo Recomendación Que Y les habla La voz de la experiencia En el momento Que quieran subir Sus fotos Dejen de utilizar Las otras apps No miren Twitter No miren Facebook Porque pueda que se les Se les dañe la secuencia Y pierdan Su información Listo Había una versión anterior De Mapilari Que guardaba esas fotos En el celular Y uno después Las podía Descargar Y subirlas manualmente No había problema Pero estas últimas versiones Ya traen estas fotos Encriptadas Entonces Si se perdió la secuencia Se perdió De hecho Aquí creo que Vemos una secuencia Mía De 195 imágenes Que no se han podido subir Porque se me dañaron Listo Entonces La recomendación Cuando vayan a subir Las fotos Juiciosos Se sientan Y las suben Y para que Garanticen Que su trabajo No se les vaya a dañar Eso Es en cuanto Al Mapilari Ahora existe Una versión De escritorio Que voy a Desplegarla muy rápido Que es para cargar Las fotos Esto por si Digamos Ustedes compran Una Una GoPro O se compran Alguna otra Herramienta Para toma de fotografías Las últimas versiones De Mapilari También dejan subir Video georreferenciados Entonces Ustedes simplemente Descargan la información En su computador Y la arrastran acá Y esto se va a cargar ¿Listo? Entonces No estamos supeditados A simplemente Tener la app En el celular Si tenemos una cámara Que toma fotos Georreferenciadas O incluso Como lo hacen Muchas personas Tomar la foto Las fotos Ahorita de los celulares Ya quedan georreferenciadas Tomo una foto De lo que quiera Después la hago En mi computador La arrastro Y la puedo subir ¿Listo? Eso en cuanto a Mapilari Y tal vez Lo último Que les quiero mostrar Al respecto De ya Esto ya es Desde la aplicación O sea Esto ya es consultable A ver Si me puedo devolver Un poco Quiero devolverme Entonces vean Como ya quedaron Las fotos Finalmente Entonces Lo que estábamos viendo Hace unos momentos Cuando lo estaba haciendo Desde el celular Entonces Esto fue El resultado final Que como les muestra Vean que ya Las placas De los carros Han sido eliminadas Y bueno Y los rostros De las personas La señora No se le ve la cara Entonces Ahí está El resultado Del ejercicio ¿Listo? Veo que aquí Hay dos mensajes Buenas noches Las diapos Y sí Claro que sí La idea es La idea es Es compartir Todo este material Todo este material Que estamos generando Son libres Hola Sebastián Gusto En verte aquí Entonces Sí Sebas Antes de subir Las fotos Verificando La secuencia Yo puedo seleccionar La foto Y eliminarla ¿Listo? Se puede Tiene una línea De tiempo Como Google Maps Digamos que Sí se puede Consultar Información Temporal De De OSM Mediante Filtros Pero pues son Procesos un poco Más complejos Es decir Yo no es que sea Tan fácil Como Quiero consultar OSM De hace dos años Y que me lo muestre No Pero yo sí Mediante Algunas herramientas Como ver Paz Turbo Puedo Hacer consultas Y sobre todo Descargar Información De De Pasado El tiempo Pasado Si nos queda Tiempo En un momento Que no sé Si nos quede Yo creo que sí Puedo mostrarles También una Una herramienta Que me permite Hacer como una Comparación Temporal Entre Entre Lo que era OSM No sé Hace dos meses O hace un año A lo que es ahora En una posición En específico Que es una herramienta Muy chévere Porque nos sirve Como para mostrar El trabajo Digamos Si yo organizo Una mapatón Entonces yo puedo Mostrar cómo estaba El mapa Antes de hacer La mapatón Y cómo quedó Después ¿Listo? Vale Entonces Continuemos Ahora yo les voy a Les voy a pedir Un favor grande Y es el siguiente Yo quiero que ustedes En este momento Van a imaginarse Que van a estar Caminando Que van a estar Caminando En Bogotá ¿Listo? Y van a estar Caminando Conmigo Este es el ejercicio Que vamos a hacer Y mientras van Caminando Conmigo En Bogotá Mirando esto Que por eso Yo arranqué Con Mapilari Van a ir Viendo también Cómo Vamos a ir Mapeando Desde un dispositivo Móvil ¿Listo? Entonces Aquí estamos En Bogotá Les presento Bogotá Esto es el Suroccidente De Bogotá Y por este lado Vamos a A ver Vamos a abrir Nuestra aplicación Que se llama StripComplete Que como les digo En muchos casos Es La A ver Quitemosle el sonido A esto Un segundito Vamos a pararlo Entonces A ver Para este un momento Entonces Vamos por acá Y a ver Si este Y listo A ver si cuando lo ejecute Listo Esto era lo que quería Entonces Estamos en Bogotá Y vamos a empezar A mapear Con StripComplete Yo a propósito Aquí grabé Un poco Mi celular Otra vez Con la misma idea De que se den cuenta Vean todas las aplicaciones Que tengo ¿Listo? Como Más de 10 ¿No? Vale Esta me gusta Por ejemplo Pero no funcionan Las últimas versiones De Android Entonces Por eso No la voy a presentar Pero pues Los que tienen Un dispositivo Con un sistema operativo No tan nuevo Pueden Hacerle la prueba O SMGO ¿Listo? Entonces Vamos a arrancar Con StripComplete La voy a buscar En mi celular Aquí está Esta para recordarles Cuando lo hable Desde la presentación Es la que nos Hace preguntas Sobre elementos Que ya estén mapeados Entonces Primera recomendación Compañeros y amigos Cuando vamos a utilizar StripComplete Siempre verificar Que haya ya Información agregada Al mapa Porque si ustedes Arrancan Y ahí no hay nada Como les digo Ustedes aquí Pueden agregarles Información Atributiva A elementos Que ya existen En el mapa ¿Listo? Entonces Eso es importante Otra opción Que nos ofrece StripComplete Que es lo primero Que vamos a Les voy a mostrar A continuación Son notas Y las notas Son otra forma De contribuir Al mapa Las notas Es como Poner un pin Que realmente No es un dato Que yo estoy agregando Sino es como Una observación Para que después Cualquier persona De la comunidad Pueda ver ese pin O esa información Y pueda Mapear Lo que está Dentro de ese pin Entonces Para que me entiendan Lo voy a mostrar A continuación Entonces Aquí está Mi StripComplete ¿Cierto? Y aquí estamos En Bogotá Y yo me voy a mover Un poquitico Aquí Y Ah bueno Lo primero que quiero Mostrarles Perdón Es la configuración Entonces bueno Esto si yo me Le doy clic acá Me voy a ubicar En la zona Donde yo estoy En la parte Configuración Puedo ver mi perfil Esto a muchas personas Les gusta Porque Esto va sumando puntos Entonces yo puedo Tener Una suerte De competencia Ahí Y ver Cuál es Mi Mi récord Y si estoy De primero En X país O en Y país Pero bueno ¿Listo? Y bueno Otro tema Interesante Es que todas Estas aplicaciones Funcionan Con el mismo Usuario De OSM Entonces ustedes Con el usuario Que crean Con ese mismo Van a poder hacer Prácticamente Todo Y entonces Es un mundo Que al final Se conecta Todo con todo Y podemos agregar Información Desde cualquier aplicación Y todo nos va a quedar Conectado al mismo Usuario Este es mi usuario De OSM Juan Melo Listo ¿Qué pasó? Listo Y en cuanto a mi perfil Aquí también puedo irme A la parte de ajustes Y en la parte de ajustes Yo puedo definir También Qué preguntas Quiero que me haga La aplicación O qué es importante Para mí Hay muchas preguntas Como 150 preguntas Entonces vean Vean todo lo que está Yo las puedo deshabilitar Entonces Digamos que no me pregunte El tipo de superficie En una cancha deportiva Bueno Vean un montón de cosas Por ejemplo Aquí que si tiene horario De invierno Entonces Para Colombia Está deshabilitado Porque estamos en el trópico Y como tal No tenemos sesión de invierno ¿Verdad? Y listo Entonces Lo primero que voy a hacer Es ubicarme en la salida De mi casa Que Aquí en Bogotá Donde estamos parados En este momento Queda por acá Esto de pronto Es difícil de ver De primera mano Pero Resulta que aquí Esta salida Por donde está pasando Esta bicicleta Si se dan cuenta No existe en OSM Si ven Aquí está saliendo Una bicicleta Es esta calle Que es esta Conecta con esta avenida Que viene acá Y aquí está saliendo La bicicleta Esta calle Es Perdón Esta calle peatonal Es por donde está saliendo La bicicleta Y la calle No existe en el mapa Entonces Lo primero que vamos a hacer Aquí en nuestro ejercicio Estando en Bogotá Es poner una nota Y como les digo Es como un pin Una observación Donde yo le digo A alguien Oigan Vean que El Footway Que existe acá Que estamos comprobando Que existe Vean Ahí bueno Ahí ya no saltamos mucho Pero aquí existe No está mapeado ¿Listo? Y ahí va a quedar Entonces va a quedar Esa nota Que tal vez Ahorita más adelante Vamos a ver Que esa nota Yo después la puedo ver Desde cualquier aplicación Y si yo quisiera Mapear el Footway Pues ya lo puedo hacer ¿Listo? Ahora entonces Si nos vamos a Ir hacia la parte De afuera De mi conjunto Es donde Saldríamos nosotros En un carro Pero como les digo Vamos a hacer el ejercicio Como si fuéramos a pie Entonces Esa era como Para mostrarles El tema de la nota Entonces ya estamos Ahora sí En esta carrera 72B Que es Esta calle Que está acá ¿Listo? Entonces ahí Ahí nos fuimos Lo primero Que vemos Es que aquí Hay un elemento Ese elemento Es esto Que tenemos Nosotros acá Que es como Un centro De masajes Que aquí Lo vemos Un poco Estética De spa Dice ¿Listo? Y aquí En nuestra aplicación Entonces vamos a ver Que él me va a preguntar ¿Cómo se llama el lugar? Entonces yo con ayuda De mis fotos De Mapilari Veo que esto se llama Las Palmas ¿Listo? Y vemos Entonces aquí Como me está preguntando El sitio Ya estaba mapeado Como tal El centro De masajes Ya estaba mapeado Pero La persona Que lo mapeó No le había puesto Nombre Aquí ya Quedó Las Palmas La siguiente Pregunta Que me dice Es ¿Cuáles son Los horarios De apertura? Pero pues yo Desde Aquí Desde caminar Vean que él No tiene horarios De apertura Ni nada Como vamos Caminando Yo no puedo Ver esa información Y no puedo Llegarla ¿Verdad? Ahora Lo siguiente Que me va a preguntar Mi aplicación Es Este tipo De casa ¿Qué es? Entonces la tenemos Acá Veanla Entonces a ver ¿Qué pregunta Me hace? Entonces ¿Qué tipo De edificio Es Smith Se le prendió El micrófono Por favor Smith Yo no sé Si alguien Puede Cerrarle Ya Qué pena Smith Le cierro El micrófono No creo Que no tengo Permisos Para eso Bueno Listo Entonces Vean Lo primero Que me pregunta La aplicación Es qué tipo De edificio Es Entonces Una casa Independiente Una vivienda Unifamiliar No independiente Pisos De apartamentos Entonces Entonces Aquí yo Pues Miro Cuál Opción Tengo Aquí Le puse Que era Una casa Unifamiliar Y listo La siguiente Pregunta Que él Me hace Es ¿Cuál Es el Número De la Puerta? Pues si yo Aquí lo pudiera Ver desde Mi Caminata Acuérdense Que vamos Caminando Lo podría Poner O no La siguiente Que me hace Es de esta Casa Entonces Lo mismo Me está preguntando Que qué tipo De edificación Es Entonces Yo le digo Que es una Casa Y continuamos Listo Entonces Vean Que aquí Por ejemplo Voy a parar Un segundito Esto que aparece Como un relojito Es esta tienda Entonces La pregunta Que aquí Me haría El Street Complete Es qué horarios De apertura Tiene Pero pues Nosotros Aquí caminando Nos damos cuenta Que pues No sabemos Entonces Por eso Vamos a hacer Caso omiso A esa pregunta Aquí llegamos A otro punto Donde encontré Un error En el mapa Resulta Que aquí Hay un Footway Mapeado Tal vez Ahorita Que avancemos Un poquito A ver A ver A ver A ver Ahí está Ese footway Y si nosotros Seguimos caminando A ver Seleccionemos Otra foto Que tengamos Por acá La foto No está muy buena Pero Hacemos de verla Porque nos va a servir Para darnos cuenta La ciencia Que vean Que ese footway Que ahí nos está diciendo Ahí nos está diciendo El mapa Que aquí hay un footway Vean que no existe Aquí La calle Simplemente voltea Y no hay ningún Camino Donde yo pueda Seguir derecho ¿Verdad? Espero que esté siendo Claro el ejercicio ¿No? Entonces ¿Qué haríamos nosotros En este punto? Lo que haríamos En este punto Es Poner una nota ¿Verdad? Vamos a poner una nota Gracias Giovanni Entonces Vamos a poner la nota Donde yo voy a decirles Ese footway Que está mapeado No existe Otra vez reitero Eso es para que Cualquier persona En la comunidad Que vea mi nota Desde otra aplicación Pueda borrar Ese footway ¿Listo? Footway mapeado Inexistente Veamos que aquí Incluso yo podría Agregar una foto ¿Cierto? Entonces Podría yo Tomar una foto Del sitio Y decir Vean la evidencia Que esto no existe Continuemos Entonces ya vamos A voltear Vamos a continuar Por nuestra calle Con esta secuencia Que creo que Está más bonita Así Y lo siguiente Que me va a preguntar Acá es ¿Qué tipo de vivienda Es esto? Entonces Continuemos Vamos a ver A ver ahí Se quedó cargando ¿Listo? Ahí ¿Qué tipo de vivienda? Entonces Lo mismo Como vamos caminando Aquí por Bogotá Ustedes no pensaron Que hoy fueran a conocer Bogotá Los que de pronto No conocen Podemos ver Qué tipo de casa es Y bueno Vamos a continuar Me pregunta ahora La siguiente casa Que es esta Que está acá Ahí sigue preguntando Lo mismo Tal vez voy a adelantar Un poquitito El video Que ahí Me sigue preguntando Básicamente Que qué tipo De vivienda Es Y aquí Hay otra cosa Entonces Llegamos a un punto Donde hay un establecimiento Comercial Bueno Vamos a Ahí esa casa También Sigamos Establecimiento Comercial Entonces ¿Cómo se llama ese lugar? Entonces Nosotros vamos caminando Vamos a ver Cómo se llama el lugar Aquí tenemos unas fotos Entonces Ahora vamos a mirar Hacia nuestra izquierda Y ese establecimiento Comercial Que estaba mapeado A ver Se me pasó Este Supermarket JS Entonces Ahí me pregunta ¿Cómo se llama el lugar? Y ahí le voy a poner Entonces Supermarket JS ¿Listo? Y bueno En términos generales De eso se trata Nuestro Street Complete Vamos a Adelantarnos un poco Otra vez Vamos a ir aquí En una calle Vean Me pregunta ¿Qué tipo de superficie Tiene la calle? Entonces Vamos a adelantarnos Un poco a la secuencia Yo como ya conozco Les estoy sirviendo De vida aquí en Bogotá Y Él me está preguntando Sobre esta calle Esta calle Que es esta de acá Entonces Vamos a ver Que me pregunta ¿Qué tipo de superficie Tiene? Entonces Yo le voy a poner Que asfalto Como estamos viendo Listo Y bueno Y finalmente Creo que él me va a preguntar Por una cancha Está acá Un centro deportivo Entonces me dice ¿Qué deporte se juega acá? Vamos a ver Dónde queda Nuestro Nuestra Nuestra cancha Ahí Sigamos Y veamos Que él me está preguntando De algo Que está mapeado Como una Cancha En 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 OSM Pero en realidad Es como un Parque para niños A ver si lo alcanzan A ver ustedes acá Fue un poco borroso Pero es un parque Para niños Un parque de juegos Entonces Aquí le vamos a poner Que ninguno De los deportes Que él nos está dando Como opción Se practica Entonces voy a buscar En otras respuestas Ningún deporte en especial Y listo Nos quedó Entonces Ahí lo que va a hacer Es como un sumado Para que se den cuenta Que de todos los elementos Que encontramos en el mapa Hay muchísimos Que ustedes Podrían agregar más ¿Listo? Pues para no hacer Muy repetitivo El ejercicio Creo que paro ahí Bueno agrego Un poco más De lo de la casa Y miremos Entonces en el sumado Vean todos esos punticos Y toda esta información Son datos Que nosotros Podríamos ir agregando Al mapa Simplemente Con ir caminando ¿Listo? No sé si en este punto Hay alguna pregunta Si yo estoy como pendiente Del chat Veo que no No hay preguntas Entonces si desean Que les invitamos Un certificado Y tal Listo Continúo Entonces Quiero mostrarles Muy rápidamente Cómo quedan ya los datos Una vez Cargados En el mapa Entonces Esto que ustedes Vieron Aquí fue Por ejemplo Donde yo dejé Una nota Disculpen ahí el internet Si está demorando Un poco en cargar La foto base Pero este es el footway Que yo puse una nota Que no existía Y que no estaba mapeado Y entonces Si yo le doy click A la nota Vean Obviamente quedó Un poquitico desplazada Pero ahí dice Juan Melo dijo Que había un footway No mapeado Es este Entonces si alguna persona Pues quisiera contribuir Podría Simplemente mapear El footway Aquí vean Que el sitio Que Que mapeamos Y que le pusimos El nombre Las palmas Ya aparece el nombre Si yo quiero mirar Dentro del historial Vean que aquí Esto que antes decía Shop Masaje No tenía el nombre Pero el día de ayer Alguien ya Desde Street Complete Le puso Survey Le agregó Las palmas Además podemos ver acá Por ejemplo Esta información Él dice Building House Esto ya estaba Mapeado Como un building Ya estaba Mapeado Como un building Decía Building Yes Pero ayer Desde el Street Complete Le cambió El tag O la etiqueta A casa ¿Cierto? Cuando dijimos Que era un Era familiar ¿No? Que era un Una casa familiar Aquí por ejemplo Si yo me acerco Acuérdense Este footway Era el que no existía Si yo descargo Las notas De este punto Entonces vean Que hay una notica Hasta si nos quedó Bien ubicada Dice Este footway Mapeado No existe Véanlo Y bueno Y así digamos Si yo me voy aquí Al supermarket Vean que ya aparece Con el nombre JS ¿Listo? Bueno ¿Listo? Bien hasta ahí Espero que sí Ahora les voy a mostrar A continuación Otra herramienta La idea es que Les voy a mostrar Tres Ya vimos la primera Street Complete Ahora nos vamos a ir Organic Maps Y bueno Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer el ejercicio De que vamos caminando Cerca a mi casa Les estoy dando un tour Por todo mi barrio Y nos vamos a ubicar En un En una avenida Que es bastante comercial Y hay bastantes Restaurantes Y establecimientos De comida Ahora lo que vamos a hacer Es abrir nuestra app En este caso Organic Maps Y arrancamos Entonces Igual que hicimos Con Street Complete Les quiero mostrar Rápidamente El tema de configuración Entonces Vamos a ver Esta aplicación Es muy sencilla Como les dije Previamente Es un ruteador Que nos permite Agregar Puntos de interés Al mapa Entonces Bueno Ahí está Nuestro mapita Aquí estamos ubicados En este punto Que es Este supermercado Es este supermercado Que vemos en este punto Ya estamos ubicados Ya estamos ubicados En la zona Y pues si nos vamos A ajustes Puedo ver dentro De mi perfil Los cambios Que yo he realizado En el mapa Como les mencioné En la aplicación Anterior Sí O sea Todo lo que Buenas noches No se escucha Creo que Se debe activar El audio ¿Alguien? ¿Sí me están escuchando? Sí, por favor Escucha de manera Perfecta Ok Gracias Gracias Ok Organic Maps También ¿Hay alguna gría De Street Complete? Es decir No sé cómo Responder la pregunta Con base En las preguntas Que ofrecen Pero no entiendo La diferencia Entre una opción Y otra No entiendo La pregunta Sebas Organic Maps Toda la información Que se encuentre Digamos De consignada Entre OSM También se puede Hacer para la consulta Esto es una Evolución De lo que hace un tiempo Se llamaba OSM Punto M Punto México ¿Listo? Aquí Como les digo Esto está todo Conectado Con el perfil En mi caso Tengo bastantes Ediciones Puedo configurar Temas de Visualización Del mapa Puedo buscar Lugares Ahí está la lupita Si se dan cuenta Tenemos una lupita Donde yo puedo Buscar lugares A ver Me atrasé Mucho en el mapa Ahí está la lupita Para buscar lugares Y bueno Tengo la opción De Descargar mapas Que esto es súper Interesante Y es creo Uno de los plus Que tiene este tipo De herramientas Y por ejemplo Yo tengo descargado El de Colombia Y el de México Todo un país Y si se dan cuenta No pesa Realmente mucho Aquí puedo Buscar Ecuador A ver Vamos a hacer Acuérdense que Estamos caminando Con la Quiero ver Si Ecuador Existe Y claro Que si Ahí está Ecuador Y está Dividido en dos partes Vale Y bueno Están todos los países Del mundo Y vamos a Arrancar Con nuestro ejercicio Vamos a Continuar A ver Listo Este es un poco Repetitivo El ejercicio Entonces Lo primero Que tenemos que hacer Es ir a la opción Que dice Lo voy a parar En el justo momento Le doy click En mis tres botoncitos Una vez me haya acercado Al sitio Y le digo Añadir un lugar Al mapa Listo Aquí para esto Voy a utilizar Una imagen Vamos a ir caminando Mirando hacia la izquierda Y lo primero Que vamos a agregar Es este Capital Pup and Beer Que es un Restaurante Listo Vean aquí Este restaurante Vale Entonces vamos a arrancar Mapeando ese sitio Que estamos viendo Con nuestros propios ojos Ahí va Entonces seleccionamos El punto Y le vamos a dar Buscar Algo digamos Que no me gusta Mucho Organic Maps Es que Digamos Yo solo puedo buscar Como tal La traducción Del sitio Porque la tengo Configurada en español Entonces en mi caso Que yo tengo Como mucha Estoy muy familiarizado Con los tags En inglés Entonces si yo Voy a buscar Por el nombre En inglés No pueda que No encuentre el tag Voy a buscarlo En español Listo Entonces el nombre Capital Pup Beer Ahí está Si tiene nombre En inglés También lo puedo Colocar Y vean toda la Información que me pide Que yo podría Agregarle Listo Entonces Y un comentario Para cuando voy A subir el cambio Entonces bueno No se me olvidó Mencionarles Por ejemplo Y es que Los cambios Se van subiendo Inmediatamente Eso nos Quita de cierta manera Control sobre los cambios Y estos comentarios Son importantes Porque cuando nosotros Organizamos Una actividad De mapeo Coordinada La idea es Digamos Definir un hashtag Y eso después A nosotros Nos permite Hacer filtros Y evaluar Digamos Que tanta información Generamos Y todo eso Con Street Complete Se dificulta mucho Porque el cambio Simplemente Se sube A ver Es decir Si me dice Sin pavimenta Ah ok Sebas Eso Eso me lo estabas Preguntando En otra sesión Toca buscar En la documentación De la wiki Y También Las preguntas Están muy Parametrizadas Dentro de la aplicación Y son difíciles De cambiar Digamos Un ejemplo De algo Que me sucedió Con Street Complete Fue que Yo quería Mapear Árboles De manera Remota Y que Estando en terreno Él me hiciera Preguntas Por el tamaño Del árbol La altura Todo esto Pero no fue Posible Porque la Aplicación Solo me Reconoce Los árboles Cuando están Trazados Como una Línea De árboles Y no como Un punto ¿Listo? Es posible Mapear Dos objetos Que coinciden En la misma Coordenada Entonces Eso es una Pregunta Válida Y es algo Que Una recomendación Entonces Por ejemplo En este caso La casa Se mapearía Como un polígono ¿Listo? Y Como un punto Mapeamos El Capital Pup Beer ¿Por qué? Porque si en este caso Digamos Este establecimiento Ocupara Toda la construcción Nosotros Podríamos Mapear El edificio Y ponerle Al edificio Los tags Del establecimiento Comercial ¿Listo? Entonces Hagan de cuento McDonald's McDonald's Es todo el edificio Entonces Mapeamos el edificio Y a eso Le ponemos Que es McDonald's Entonces Para responder Esa pregunta Erisberto Yo mapearía Yo mapearía El edificio Como un polígono Que es una casa ¿Vale? Y mapearía Como un punto El establecimiento Comercial ¿Listo? Esa sería Mi respuesta Para usted Bueno Continuemos Entonces Aquí Vamos a continuar Entonces Yo le voy a poner Que esto es un Point of interest Mapeado en organic Pads Cualquier cosa ¿Listo? Ahí está Y vamos a seguir Caminando Y vamos a mirar Que otro establecimiento Encontramos Aquí encontramos Un restaurante Que se llama La Vaina Entonces Vamos a ir Al restaurante Tratando De ubicarlo Lo mejor Posible Ahí Añade Un lugar Al mapa Lo ubico Y entonces Igual Restaurante El anterior Le puse Que era Un bar Le puse Que era Un pub A pesar De que En el Letrero Decía Que era Restaurante Eso Al final Es un Criterio Subjetivo Le puse Que esto Era Comidas Rápidas Porque Aquí hice Hamburguesas Y pizza Entonces Yo Comida Rápida Y se Llama La Vaina Y bueno El comentario Que quiera poner Ahora Nos vamos A ir Al siguiente Establecimiento Que es Sudoku Sushi Entonces Vamos a Moverlo Y de Igual Manera Entonces Como lo hice Con el Punto Anterior Me voy Y vean Como él va Poniéndole Los iconos A todo Lo que Vamos Levantando Entonces Añadimos Un lugar Al mapa Ahí Está Estoy Indulcando Y listo Entonces En este Caso Algo Diferente En este Punto Es que Por ejemplo Yo En este Caso Podría Caracterizar El restaurante Y decir Que es Un restaurante De comida Asiática Entonces Vamos A verlo Entonces Se llama Sudoku Sushi Le estoy Colocando El nombre Pero Acuérdense Lo que Les dije Al principio Yo puedo Agregar O poca O muchísima Información Eso Depende De lo que Yo sepa Al respecto Si supiera Los horarios De apertura Podría Y entré A ubicar El tipo De cocina Y le voy a Poner Que es comida De tipo Asiático Y listo Nos quedó Y seguimos Y bueno Creo que no voy a Avanzar mucho más En esto Y vamos a llegar Hasta este punto Tal vez Adelantemos un poco El video Que ahí nos fuimos Mirando Y nos fuimos Agregando Todo este tipo De restaurantes Que como se dieron Cuenta En el sector Hay bastantes Y ahí me van Quedando Mapeados El último Que me quedaba Era este De hamburguesas Que se llama Burger Prejis Perdón Entonces Es un Pass food En este caso Comida rápida Ahí está Y El nombre Burger Prejis Y listo Nos quedó Guardar Ahí le pongo La información Y vean Que nos ha quedado Aquí agregó También Un sitio Donde vendemos Frutas Aquí está Entonces La placita Se llama Ahí no la encontré Por verduras Entonces Tienda de frutas Es importante También Pues que Obviamente Él tiene Como ya Sus parámetros Entonces Nosotros Debemos Buscar Cuál es El que más Aplica Y estaba Buscando Dentro de Todas las Podría haber puesto Tienda de barrio Por ejemplo Pero vi que Arriba había algo Que decía Fruta Entonces Lo voy a poner Que es un sitio Donde venden Frutas Frutería Ahí está Y listo El nombre La placita Y quedó Vale El comentario Bueno Punto de interés Por no Fíjense Y bueno Ya hicimos El recorrido Por esa cuadra Y mapeamos Con Organic Max ¿Listo? Creo que ahí No he visto Como nuevas Preguntas Aparte De lo que Ya respondí Y el último La última Aplicación Que voy a mostrar En este día Pero no Con eso No cerramos La sesión Les voy a mostrar Un par de cositas Más Pero ya A modo De Caminata Por Bogotá Lo último Que vamos a hacer Es Mapear Con Osman Entonces Ahora Esto que estamos Aquí es Un poquitico Más adelante Donde íbamos Pero ahora Vamos a irnos Mirando Para este lado ¿Listo? Entonces Vean que aquí Hay un Por ejemplo Un sitio De comidas Rápidas Que se llama El Paisa Vamos a Abrir Nuestro Osman En este caso Y vamos a Configurarlo Primero que todo Entonces Quiero que en este Punto Presten mucha Atención Porque Osman Como les decía Es el Simil De Waze Pero En software Libre Al igual que Organic Maps Permite Descargar Mapas Y también Agregar Puntos De interés Y mucha Gente le Tiene miedo Y la idea Es que ahorita Le pierdan El miedo A diferencia De Organic Maps Vean que aquí Si tenemos Publicidad Por ejemplo Y veamos Que no es Tan complejo Del todo Lo primero Que tenemos Que hacer Nosotros Cuando vamos A trabajar Osman Bueno aquí Igual que En las otras Aplicaciones Él me muestra El punto Donde estoy Pero yo Pues de ahí Me puedo mover En complementos Si yo quiero Agregar Información A OSM Le tengo Que habilitar Este complemento Que se llama Edición De OpenStreetMap ¿Listo? Una vez Le haya Habilitado Eso Tal vez Voy un poco Rápido Puedo Habilitarle O configurar O configurar Mi perfil Más Más Donde podemos Descargar También Mapas Entonces Ahí tenemos La opción De descargas Yo en este Caso No tengo A diferencia De Organic Map No tengo Descargado Nada En Osman Pero vean Que a nivel Regional Entonces Yo podría Descargar Todo Suramérica O una parte De Suramérica Un continente Etero Lo que requiera ¿Listo? Esto para Trabajar Offline Acuérdense Esta aplicación Funciona Offline Listo Entonces Me voy a ubicar En donde estoy Que es en la esquina Donde está El paisa Aquí ya hay un punto Mapeado Que es este Restaurante Y de ahí Vamos a arrancar Entonces Lo primero Que yo hago Aquí no lo van a ver Es darle Clic sostenido A mi pantalla De mi celular Y él me va a habilitar Este Este pincito Y de ahí Me va a habilitar Estas opciones Donde me voy a ir A acciones En acciones Vean que Yo aquí también Puedo abrir notas Ustedes ya saben Lo que es una nota Me gustan más Las notas De Street Complete Porque en Street Complete Le puedo agregar fotos ¿Listo? Aquí solo es la nota Como tal Y bueno Puedo agregar aquí Un punto de interés ¿Listo? Y vean Que Le vamos a agregar El paisa Es el nombre Del sitio de interés Y a diferencia De Organic Maps Este si me reconoce El inglés Si se dieron cuenta Aquí escribí Fast Food Y me lo reconoció ¿Listo? Igual Toda la información Que yo quisiera Si yo por ejemplo Aquí tal vez tuviera Tengo De hecho Creo que el teléfono Está No lo puse Simplemente estoy Corto de tiempo Quiero simplemente Agregar información Básica Pero Por ejemplo Aquí Si yo quisiera Agregar el teléfono Vean lo que ahí está Lo podría agregar Desde mi aplicación ¿Vale? Y continuamos Ahí me van quedando Inmediatamente Los voy poniendo Me van quedando Aunque Esto todavía No se ha subido OpenStreetMap Voy a continuar Caminando por la calle Y voy a ver El siguiente establecimiento Que está Después del Paisa Y es otro Sucursal De Burger Perkins Entonces Ahí lo vamos a poner Burger Perkins Que aquí en mi barrio Tengo dos de estos Y no me gusta Opinión personal No como ahí Pero hay dos sitios De estos Entonces bueno Fast food Ahí está Y bueno Aquí continuamos El siguiente que encontramos Es otro Situ de comidas rápidas Que se llama Bull Capital Ahí está Tal vez voy a adelantar Un poco Esto al final Pues son Muchos establecimientos De comidas Lo quiero adelantar Porque quiero Que miremos Algo diferente Entonces creo que A ver que estoy Mapeando en ese punto Este me interesa Por ejemplo Esto es algo diferente Esto es una Sastrería Donde hacen vestidos Se llama Diseños de alta postura Y aquí Si tenemos que conocer Un poquitico El modelo de datos Para poder Localizarlo Entonces yo por ejemplo Sé que Sastrería Se llama Craft Dressmaker Dentro del modelo De datos De De OSM Entonces ahí Lo pude ubicar ¿Vale? Y listo Le doy guardar Y vean que Bueno ahí ya Me ubicó El puntico ¿Qué más tenemos Por acá? Voy a resetear Un poquito El mapilarito Que se me Se me trabó A ver Ahí ya Tal vez Se está ubicando Estoy mapeando Ahora Este restaurante Olala Lo que hice Fue voltear 180 grados Pues tiene mi cabeza Estoy mirando Hacia el otro lado Y bueno Ya sabemos Que es un restaurante Aparece incluso En inglés O en español Como quiera Pero al final Pues se mapea Igual Veanlo Ahí quedó Restaurante Olala Y voy Finalmente A mapear Este puntico Que es Una Distribudora De productos De belleza Que se llama Prodisbella ¿Listo? Entonces ahí voy Estaba en ese momento Estaba mirando el nombre Por eso me morí Un poquitico Y Entonces lo mismo Aquí tengo que conocer Un poquitico El modelo de datos Para Saber Entonces Beauty ¿Listo? Entonces para responder Esa pregunta Aquí nosotros Nos toca Un poquitico Aproximados Entonces por ejemplo En mi caso En este Productos de belleza Pues es la Ultimita calle Miren Es casi El esquinero Entonces yo lo ubiqué Casi en la esquina ¿Si ves? Ahora Entonces si yo volteo Por ejemplo Me voy aquí Olala Que es este Que está acá Y yo giro mi cabeza 180 grados Vean que casi De frente Se encuentra La sastería Por eso quedó La sastería Y aquí está Olala Entonces eso te toca Pues ya como Pues conocer ¿No? O sea Eso es práctica También No es fácil Hola Pues sugerir Descargar el modelo De datos Listo Eso ya lo voy a mostrar Listo Entonces ya Mostrar Y quiero No quiero quedarme Solo en esto Quería mostrarles En la sastrería Y en los productos De belleza Aquí importante Que Los puntos Aunque me están Quedando en la aplicación Todavía no están Quedando guardados Aquí estoy Grabando el último Como una tiendita Que está acá Voy a mostrarles Que se llama A ver La sucursal La universal Véanla La acabo de mapear La universal Listo Y quiero 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 mostrarles Cómo se tiene que subir Entonces aquí todavía No se habían subido Esto está guardado De manera temporal Para subirlo Yo tengo que hacer Clic Sobre cada uno De los elementos Que estoy Poniendo en el mapa Voy a parar esto Un segundito Darle clic Y darle clic Aquí en subir También podría borrarlo A diferencia Organic Maps Que yo cuando le doy Váyase Ya se fue Aquí él También me da la posibilidad De bueno Está seguro de subirlo O lo quiere borrar Entonces aquí Simplemente lo que voy a hacer En esta parte final Es subirlo todo Todos los puntos Otra vez Ventaja con respecto A Street Complete Aquí también puedo agregar Información al conjunto De cambios Entonces lo mismo Si yo organizo Un mapeo colaborativo Coordinado Podría Poner un hashtag O algo así Para poder filtrar Street Complete Solo sube uno Solo Sí Ana 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 Creo que se pronuncia Ana Sí Solo puntos Hay una aplicación Que es mucho más compleja Que no la mostré Que se llama Best Pushing Que sí me permite Mapear polígonos Hacer relaciones De todo Pero pues es mucho Más robusta Es un poco difícil Y complicada De manejar Entonces la respuesta Es sí Existe Pero es una aplicación Compleja O sea no es sencillo ¿Vale? Tampoco es imposible Pero requeriría Un poco más de práctica Que aquí pues como se dan cuenta Es muy muy fácil ¿Vale? Entonces bueno Aquí finalmente lo que hago Es irme Con todos los punticos Que he ido agregándoles Y diciéndoles Subalos ¿Listo? Y ahí los va subiendo Y bueno Así con cada uno De estos puntos En la medida que los voy subiendo Se van agregando Finalmente de manera Ahora sí oficial Al mapa ¿Vale? Y listo Entonces Quiero para terminar Esta parte del ejercicio Mostrarles Por donde íbamos caminando Íbamos caminando Por esta sección Aquí Ay Dios mío Esta imagen de Desbí Me va a enloquecer Aquí esto fue lo que Mapeamos con Organic Maps Que como se dan cuenta Todavía no está Es decir Organic Maps Toma un tiempo Importante En subir los datos Pero aquí está Vean El Paisa Que fue lo que mapeamos Ya aparece El Paisa Burger Perkins Ya está Aquí está La Universal Que fue la La tienda Que mapeamos también El tema De los productos De belleza Los diseños De costura Y bueno Terminamos con Nuestro Paseo por Bogotá Espero que Haya sido De su agrado Y quiero saber Si en este punto Hay alguna pregunta De esto Todavía no vamos a terminar Voy a robarme Cinco minuticos más Para mostrarles Un par de cositas Que me parecen Bastante interesantes Pero Si quieren En este punto ¿Cuánto tiempo Se demora La aparición De los datos? En Organic Maps Se demora De un día Para otro En Organic Maps Perdón No En Ausman De un día Para otro Organic Maps Si puede tomar Más bien Unos tres Cuatro Dintas En subir ¿Listo? Street Complete Es casi inmediato Street Complete Lo que ustedes Van arreglando ¿Cuál es mi app Preferida para mapear? Mi app preferida Para mapear Se llama Se llama GoMap GoMap Es mi app preferida Tiene una desventaja Y es que solo funciona Con IOS Entonces Pues por eso Digamos en este caso No la mostré Pero Es muy chévere Porque a diferencia De estas que les mostré Que me deja Mapear puntos Y me deja Editar puntos Es Es algo como Para Android No funciona Solo funciona Para Para Apple Entonces En mi caso La favorita Por temas De De que me gusta Sería GoMap Pero Para facilidad Por ejemplo Yo no tengo Yo no tengo Apple en mi En mi celular Entonces El Ausman Se me hace Muy chévere Ausman Ausman es fácil Ausman No tiene mayor problema Ausman además Les deja Modificar Puntos Que ya existen Entonces Si yo hubiese querido Por ejemplo Este que ya estaba Mapeado Haberle agregado Información o algo Ausman También me lo deja Hacer fácilmente ¿Listo? Tal vez para Rootear Es Para rootear Organic Maps Me hace más sencillo Que Ausman Pero bueno Esos son gustos Y para gustos Son los colores No decimos Aquí en Colombia Me sonrío Por el comentario De Ernesto Muchas gracias Créanme que Me esmeré Para tratar de hacer Algo que fuera Pues entretenido Dinámico Y espero que Pues al final Haya resultado El ejercicio Les comentaba Que voy a Ah bueno Me preguntaron El modelo de datos Entonces Lo voy a compartir Aquí en el chat Eso no se puede Descargar Si no Existe Algo que se llama El La wiki De OpenStreetMap Donde están Todos los elementos Que pueden ser Mapeados Pero esperen Que esta no es la versión Que me gusta OpenStreetMap Ya lo comparto En el chat OpenStreetWiki Donde está Todo ese modelo De datos Y todos los atributos Que puede tener Una capa Gracias Sebas Entonces Ok Creo que esto Lo cambiaron Pero bueno Aquí por ejemplo Tenemos nosotros Lo que son Amenities Que son como servicios Buildings Temas de emergencia Cuidado de salud Highways Si quiero mapear vías Y bueno Si por ejemplo Yo me voy a la parte De shops Vean que esto Me está dividido Los tipos de shop Que yo puedo tener Muchísimos Muchísimos tipos De shop Algunos relacionados Por ejemplo A comidas Y bebidas Entonces Alcohol Esto que es como Una panadería Bebidas Queso Chocolate Donde venden café Esto es como Una tiendita pequeña Un supermercado pequeño Bueno etcétera Este es el modelo de datos Ya lo comparto En el En el chat Ahora Si yo por ejemplo Digo bueno Esto es una panadería Pero yo quiero agregar Más información Además de que es una panadería Que venden pan Yo le puedo dar click ahí Él me lleva Un hipervínculo Donde me dicen Los otros tags Que yo Con los que podría Complementar La información De este local Entonces Bueno hay muchas más Esto es un mundo Por explorar Y bueno Como les decía Hora y media Es difícil Pero la idea Es que quieran Quedarse con ganas De aprender mucho más ¿Cómo podemos ponernos En contacto Con el grupo De OpenStreetMap Humanitario Entonces Yo ahorita Les voy a copiar Ahorita les copio Mi correo electrónico En el chat Sería el contacto Directo No tengo ningún problema En compartir Mis datos Pero No quiero Todavía Que terminemos Porque no hemos Terminado Lo quiero Ahorita Dejamos ya Como conclusiones Y eso ¿Cómo podemos Aprender más? Mapeando La forma De aprender Es mapear Realmente Yo no es que haya tomado Como tal Un curso De 40 horas Certificado En este tipo De cosas Yo mapeo Y así He aprendido Y en la medida Que quiero No sé Me aparece algo Que no sé Una vía Y no sé Restricciones de giro Yo soy especialista En restricciones De poner en OpenStreetMap Donde no se puede girar A la izquierda Al principio Era difícil Después me familiaricé Entonces es Mapeando Hay mucha Información Mucha documentación En En internet Hay videos en YouTube En español En inglés De sesiones Que dicta HOT Sesiones que dictan Muchas organizaciones YouthMappers Aquí hago una mención Especial también YouthMappers Bueno CART Diferentes organizaciones Que dan capacitaciones Y que bueno Están prestas A brindar información Giovanna Tienes la mano levantada Giovanna Ok Dale Escribe la pregunta Pues levantaste la mano Creo que vas a preguntar algo Dale Entonces escribe la pregunta Mientras tanto Yo les voy a mostrar Lo último Que quiero que lo vean Porque me parece Un ejercicio interesante Que es Algo que hice Un trabajo de campo Muy cortico Tal vez de media horita Lo hice Hace unos 15 días En Bogotá Estoy buscando esto A ver Es esto Y fueron las notas Recuerden que al principio De la sesión Les hablé de las notas Aquí esto simplemente Es un visor Que me permite Ver las notas Simplemente las notas Que uno haga Las puedo ver En mi visor Aquí lo que hicimos Fue Poner notas En puntos Donde Podía haber Dificultades Para personas Que tienen problemas De movilidad Entonces Ya leo las respuestas Me distraigo Entonces Bueno Esto no La idea no es Que se queden Con la plataforma En sí Como les digo Es simplemente Un visor Donde puedo filtrar Notas Aquí la filtré Por el usuario En que levantamos Las notas Ese día Y estos punticos Fueron las notas Que pusimos Notas como les digo Con propósitos De poner En el mapa Y evidenciar Que había sitios Donde podía haber Problemas Para personas Que no Pues que tienen Dificultades Para movilizarse O que tienen Situación de discapacidad Estas notas Todas las puse Con street complete Tal como les mostré Pero adicionalmente Agregue fotos Entonces por ejemplo Aquí tengo una nota Donde muestro Un andén Vean Este es el footway Y vean Que aquí no hay Continuidad En el andén Y hay unas llantas Atravesadas Y vean Este problema ¿Cierto? Entonces imagínense Que uno fuera En una silla de ruedas A ver Vamos a ir Mirando Fotografías Al azar Vean Este es otro Otro andén Entonces vean Con basura Postes Cambios de nivel En el andén ¿Si ven? Entonces Imagínense Que vamos En una silla De ruedas Esto también Cambios de nivel En el andén ¿Vean? ¿Cierto? A ver Que más tenemos Por acá Otra vez Cambios de nivel En el andén Entonces como les digo Fue un trabajo Que hicimos Como en 15 minutos Aquí tenemos El andén Desaparece Cuando llegamos A la calle No hay rampa Sino ahí Nos caeríamos ¿Verdad? A ver si Le pegamos A otra Otra vez El mismo problema Postes En el andén ¿Esto para qué es? Vean Algo que de pronto Uno no tiene conciencia ¿No? Uno dice Es decir No es decir Que uno no sea consciente De que De que debe haber Una facilidad Para las personas Que se quieren desplazar Sino que tal vez Uno no es consciente De la problemática Y el grado De gravedad De esta problemática Vean lo que aquí Podemos reflejar Esto lo estamos montando Porque queremos De pronto Montar un proyecto De mapeo Donde de alguna manera Todavía no sabemos Con alguna etiqueta Pongamos decir Oiga Ojo que por aquí No se puede desplazar Una persona En silla de ruedas Y también Y también De alguna manera Generar conciencia De pronto Dentro de las autoridades De la problemática Que está ocurriendo En Bogotá Para ver si se toman Acciones de mejora ¿Listo? Con eso cierro mi idea Y ya vengan A ver si Voy a poder leer Las preguntas A ver Iniciativas como Frena de curva Quiero A ver No tengo habilitado Voy fiel Quiero usar Qué bueno era Para comentar El uso De la acción Humanitaria Ok Iniciativas como Ok Listo Bien En la zona Donde vivo Quiero desarrollar Tardes Y armar grupos Preparados para Caso de incendios Me interesa Claro que sí Daniel Me escribes Estamos atentos Siempre abiertos A generar espacios De aprendizaje Y de colaboración Y mapeo Comunitario ¿Listo? Claro que sí Se puede De hecho Sé que en México Una compañera Que se llama Celín Ha mapeado Lugares De temas De seguridad De las mujeres Entonces sí Se puede También Y también Por Mapilari Entonces ella Por ejemplo Creó eso Que yo les decía Que era una organización Y está tomando Fotos que pronto Para mujeres No es seguro Y las está filtrando Y con eso Yo podría Con ese filtro En Mapilari Ver las fotos De los sitios Que no podrían ser Seguros Para las mujeres A ver Qué más tenemos Por acá Genial eso De las fotos Qué bueno Mapear árboles Claro que sí Por acá Yo tengo Árboles mapeados Si se dan cuenta Estos Y si yo miro A ver Si aquí aparece Prueba Osman Vean Este lo mapeé Con Osman Vean Juan Melo Prueba Osman Y por acá Y por acá También estuve Mapeando árboles A ver Con qué lo mapeé Estuve probando Con diferentes aplicaciones A ver Este Yo no sé Por qué me quedo Con ese tag Ahí me equivoqué De tag A ver Qué más tengo Por acá Prueba creación De árbol Con una que se llama GoMap Que como les digo No funciona bien Con las últimas Versiones de Android Y esta también Mejor dicho Como les digo Aquí uno aprende Es haciéndole Entonces vean GoMap Este también lo creé Con GoMap Por acá creo que creé Otro con La que les digo Que también me gusta Pero que solo funciona En iOS Que es Bueno esta también Fue con Osman Pero bueno Ahí Ah bueno Venga les muestro Una chévere Que a ver Si le pego Es este Este lo que Con una aplicación Que se llama MapComplete A ver si lo encuentro Creo que fue este Y tiene algo interesante Y es que Me deja agregar La imagen Ay Dios Pero no Hacia aquí Si yo le doy Copio esta imagen A ver si Si funciona Entonces Esto es un mapa Que tengo aquí Mapeado Un mapa Un árbol Que tengo mapeado Perdón Entonces Vean que Desde la aplicación Con la que subí El mapa También le agregué La foto Entonces la respuesta Es sí Pablo Muchas opciones No sé Si no hay más Preguntas A ver Creo que aquí Hay otra Una observación Para que no salga Publicidad Ok Listo Muy bien Gracias Daniel Buenas noches Desde el Núcero Estoy trabajando Con referencia Y me gustaría Aprender Más de esta herramienta Entre A la reunión Tarde Ok Si la idea Es que vamos A coordinar Con Ivadan Con Roberto Con todos Los compañeros Alex Que están ahí Como les digo O sea Estos videos Todo es libre La idea es que Compartir el conocimiento Aquí no hay nada Restringido ¿Listo? Entonces De verdad Que me alegra mucho Que les haya gustado Llevo varios años Dictando clases Pero Esta Les confieso Esta 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 Temática De móviles Primera vez Que lo iba a dictar Por eso Pues como que Traté De esto Que fuera Dinámico Y hacer la simulación De que fuéramos Caminando Y todo esto Espero que les haya gustado Yo no sé Iván Si Si quieres Como cerrar Con unas palabras Y también Me gustaría Algo que siempre Pedimos Aunque yo no sé Que prendamos La cámara Pero al final Y tomar Como un pantallazo Eso sería algo Como chévere Y de recuerdo Pero como para finalizar Si Perfecto Muchísimas gracias Juan Si Hagamos Entonces Muchas gracias A todas Por la participación En el taller Este Creo que la segunda vez Que estamos organizando Un taller de mapeo móvil Con OpenStreetMaps Con el equipo humanitario Las personas Que están en Equito En el Ecuador Vamos a hacer Algunas actividades En los siguientes Meses La primera En un par de semanas Vamos a hacer Un mapeo Del parque de la Carolina O de los alrededores Del parque de la Carolina Entonces Quienes nos han dejado Sus datos Estaremos comunicándonos Con ellos Para invitarles Vamos a hacer Dentro de unas dos semanas Dos o tres semanas Este mapeo Ya hicimos uno En la floresta Lo empezamos En la EPN Y pues dimos Una vuelta Utilizando Este tipo De herramientas Posteriormente Posteriormente A finales De agosto Principio De septiembre Vamos a hacer Un proyecto Que ya lo empezamos El año pasado Que era el mapeo De comunidades Aledañas A volcanes Entonces Vamos a ir Juntamente Con Youth Mappers Obviamente Y con otros voluntarios De otras organizaciones A comunidades Que están cerca De volcanes Y vamos A pedirles Bueno Vamos a ir A comunidades O que no son visibles Dentro de los mapas O que no hay Suficiente data De estas Entonces Para recolectar Esta información Que puede Servir En casos De emergencias Entonces Vamos a trabajar Con una Con comunidades Que se acercan A Sarvolcán O Huevo Pichincha Luego Iremos Hacia El Cotopaxi Y hacia Tunguragua Y con eso Cerraremos Entonces Déjenos los datos Ya tenemos Los datos En la En la En el formulario De participación Para el taller Igual Si desean Un certificado Este Pueden llenar Este otro formulario Que les voy a pasar Ahora mismo Y En base a eso También estamos En contacto Para las siguientes Actividades Vamos a realizar Otros talleres Más sobre la misma Temática Próximamente Este Entre presenciales Y Y virtuales Bueno Entonces Ya para finalizar Muchísimas gracias Prendamos por favor Nuestras cámaras Para tomarnos Una fotito Y ahí queda En el recuerdo Yo les haríamos Llegar Haciendo llegar También La grabación De este evento Eso A ver A ver ¿Quién toma La foto? El Roberto Sí Lo hago yo Vamos Ya Dale Listo Su cámara Muchas gracias Vamos Una Una Dos Tres Una Más Una Dos Tres Muchas gracias Compañeros Y compañeras Gracias por acompañarnos El día de hoy Y no se olviden De visitar La página web De OpenLab Donde tenemos Varias actividades A lo largo De la semana Y en estos meses Estamos con las jornadas De ciencia abierta Los que nos quieran Acompañar Muchísimas gracias Y que tengan Una muy buena noche Adiós Nos vemos Muchas gracias Juan Y muchas gracias A todos Todas